bienvenido una vez más a copi 24 básquet dándote las mejores noticias del mejor baloncesto del mundo en el día de hoy tenemos un vídeo diferente señores estoy buscando noticias por y es bien y todas las redes sociales a ver que me encontraba pero me he topado con algo interesante y quiero compartirlo con ustedes así que empecemos primeramente aquí me encuentro con algo de 10 bien que dice puedes armar un equipo ganador del juego de estrellas a tu propio roster así que vamos a darle clic ahí será que vamos a ver con qué nos vamos recuerden el juego de las estrellas será el próximo domingo 18 señores como rey lebron jenny stephan carly como capitanes y aquí dice alma tu propio equipo al estar estamos viendo a stephan carly y lebron jen y dice al estilo de patio recreo está listo para el reto vamos a darle a inicio ahora no sale aquí no salen los a quien uno puede elegir a stephan carly oa lebron jen si eliges a stephan carly la máquina será lebron y si eliges a lebron jen la máquina será stephan carly entonces yo voy a elegir a stephan carly me fui con stephan carly la máquina eligió a lebron jen ahora vamos a elegir vamos a hacer las elecciones señores stephan carly elige de primero me voy con también a la máquina está de copon con antonio david se pueden elegir solo los titulares de más rosa jen de durán yo enví por short y jen jardín y cali vamos a ver me voy con que vinturar elegí a Kevin Durant la máquina eligió a Jen Harden señores, no sé si lo vieron ahora me toca a mí elegir de nuevo voy a elegir a Antonio Davis de los Películas la máquina eligió a Ante Copunco señores, LeBron Jen eligió a Ante Copunco me toca a mí elegir ahora entre Cal Irving, Paul Joel, Joel Embiid y Demar Rosan voy a elegir a Cal Irving LeBron Jen eligió a Demar Rosan ahora quedan Joel Embiid y Paul Joel así que está interesante el jueguito señores bueno yo elegí un pivot y un Kevin Durant que es forward elegí me voy con Joel Embiid voy a jugar con tres grandes y Cal Irving y Stephen Curry en la punta ahora vamos con las reservas que está la Marco Andrade, Bradley Bill Jimmy Putlet otra Andrade Andres Drummond Draymond Green Al Horford El Dominicano Damian Lillian Carl Laury Víctor Oladipo Clay Thompson Carl Anthony Tao y Kemba Walker y Russell Westbrook voy a elegir a Russell Westbrook señores la máquina eligió a Damian Lillian voy a elegir a Carl Town el Dominicano la máquina LeBron eligió a Víctor Oladipo voy a elegir a Craig Thompson me voy con uno de mis compañeros un artillero tirador voy a elegir a Damon Green también vamos a ver a quien elige LeBron eligió a Kemba Walker me quedan cuatro Al Horford Kelly Laury Andre Drummond y Gotan Draghi voy a elegir al Dominicano que es mi nacionalidad y está jugando un tremendo baloncesto la máquina eligió a A la marco a Drey me quedan tres Carl Laury Gordon Draghi y Andre Drummond voy a elegir a Carl Laury faltaba Jimmy Buster perdón me quedan dos ahora Gordon Draghi y Andre Drummond voy a elegir a Drummond para la defensa en el banquillo la máquina elige a Gotan Draghi y ya están los dos roster formados señores los managers Kivo exhibición que vamos por la vida temporada regular a Star Classic vamos a ver los roster ahora reserva seleccionado Stephen Curry eligió a Russell Webber Carl Anthony Tao Clay Thompson Damon Green Al Horford Ken Laury y Andre Drummond LeBron James eligió a Damian Lillian Victor Oladipo Bradley Bill Kembal Walker Lamarco Andrade y Jimmy Butler y Gotan Draghi los titulares de mi equipo son Stephen Curry Kevin Durant Antonio David Carl Irving y Joey Envy los de LeBron James son LeBron James James Harden Jamie Antek Copunco Demar Ross y Paul George así que ahora vamos a elegir el Alistar Clásico aquí dice jugar vamos a ver cuáles son los resultados que da la máquina señores ustedes van viendo van retrocediendo según el partido según los analistas y dice que el Tim LeBron no tiene respuesta para ti felicidades felicitaciones luce como que Chet Curry combinó la receta correcta para una victoria así que el equipo de Stephen Curry se llevó la victoria en este Alistar señores en la máquina así que anda tú te voy a dejar el link para que vayas y hagas tu roster para el partido de las estrellas si te gustó el contenido por favor dale like compártelo para que esto llegue a más personas y puedan divertirse con el partido de las estrellas que será el próximo domingo 18 así que si te gustó por favor dale like compártelo y sin más nada que decir hasta la próxima ¡Gracias por ver! Chau!